Rumba, 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 las guías le salen a París Vamos a París, vamos a París Vamos a París, vamos a París Vamos a bellaquia, nos vamos a matar Uh, ah, nos vamos a matar Su, 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 nuestra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a París Vamos a París, vamos a París, vamos a París Vamos a bellaquia, nos vamos a matar Uh, ah, nos vamos a matar Tú con el tatatata, yo con el puya, puya Tú toca tu rodilla, yo agarro tu cintura Tu cara de trapeza me la está poniendo dura Tú te arrebata, bata, bata, bien chula Tú tomando tequila, yo tomo un abuelo Tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros Trata de escaparte, pero no llegas muy lejos Contra la pared, viene lo bueno Viene la tanda, no te pongas blanca, no Cuánta presión No te me hagas la tonta, la noche es corta Y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda, no te pongas blanca, no Que te ayuda a prisión Yo sé que tu pedida rumba, la plena retumba Y hoy, 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 hoy